Hola Acuario, hoy es sábado 5 de diciembre de 2020 y algo verdaderamente cierto sobre la dinámica de los distintos entornos que te rodean en lo cotidiano es el hecho de que esto generalmente no depende únicamente de ti, debido a ello es imposible cambiar las cosas para que te favorezcan al 100%, pero definitivamente puedes mostrarte muy ingenioso o ingeniosa y comenzar a orientar un par de situaciones para que al menos el camino a tus propósitos sea mucho más sencillo de sobrellevar. El presente va a ser un ciclo de grandes cambios interiores y exteriores, estarás reflexionando bastante sobre el estilo de vida que has estado llevando y harás cualquier cambio que sea necesario. Esto va desde sonreír mucho más al saludar a las personas, hasta vestirte con ropa mucho más cómoda para ir al supermercado, hay mucho que puedas hacer para darle forma a tus caminos y eso será parte de los intereses que estarán despertándose en ti durante los tiempos futuros. Empieza cuanto antes a materializar todo eso que tienes en mente porque solo cosas maravillosas van a llegar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud así como los calentamientos antes de hacer ejercicio son parte esencial de cualquier rutina física, es necesario que también aprendas a no llevar a cabo esfuerzos demasiado intensos y detenerlos de un momento a otro. Acuérdate que todo debe crecer y decrecer de una forma estable para que tu cuerpo no sienta algún choque negativo que pueda acabar produciendo algunos calambres o dolores demasiado intensos después de hacer ejercicio. Últimamente has estado levantándote por las mañanas con una movilidad limitada o probablemente con algún dolor de espalda o algún dolor en los hombros y probablemente esto se deba a que tus músculos no tienen el tiempo y las actividades adecuadas para enfriarse correctamente después de pasar tantas horas en el gimnasio. Piensa en ello y encontrarás la solución necesaria velozmente, dale importancia a esta clase de temas y no tendrás problemas en ningún tipo para el futuro. Además que si te cuidas un poco en esos pequeños detalles, que si la almohada, que si el colchón, que si un fajín de estos que te mantienen la espalda recta, por ejemplo, son esos detalles que con el paso de los años pues tu cuerpo va a ir agradeciendo. Para el tema del trabajo puede que al ver cómo la apatía abunda en tu entorno laboral, la primera reacción que tengas sea unirte a estas dinámicas tan lentas y negativas, pero esto es algo que no deberías permitirte por ninguna razón durante estos tiempos próximos. De hecho, algo tan simple como caer en cuenta de que nadie está interesado en la calidad de los proyectos que lleva a cabo desde ser motivo suficiente para encender todo lo que tiene que ver con buenas ideas en tu interior, sea como sea, preocúpate por crear innovaciones estupendas y estarás encaminado o encaminada a cosas verdaderamente fantásticas con tu vida profesional. Al fin y al cabo, no sería buena idea que buscaras ser igual que ellos, sino totalmente diferente. A partir de ese momento, tu verdadero potencial comenzará a fluir de una forma espectacular. Mantente listo lista y lleno llena de positivismo, que ahí lo tienes. En cuanto al tema económico financiero, te encuentras en las puertas de grandes logros y una prosperidad constante. Hay negocios que tienen crecimiento gradual, mientras que hay otros que lo hacen de una forma exponencial. No te rindas con lo que has estado haciendo hasta ahora porque probablemente no hayas visto grandes incrementos en la cantidad de dinero que recibes mensualmente, pero eso está por cambiar y para ello solo hace falta que muestres toda esa persistencia que te caracteriza y sigas esforzándote en tu día a día por llegar hasta esos logros que tanto deseas. Todo estará alineado muy muy pronto para que puedas conseguirlo, así que continúa caminando hacia adelante y habrán buenos momentos esperándote en cada tramo que avances. Deshazte de cualquier carga innecesaria que pueda estar produciendo pensamientos negativos en tu interior. Utiliza tu raciocinio que tiene que ver con la economía y aprende, por ejemplo, técnicas de administración, tanto si tienes empresa propia como si hablamos de una economía familiar, pues a lo mejor tienes que aprender a cómo administrar, cómo llevar a cabo una casa, cómo gestionarla mejor y mejor. Para el tema del amor, si hay algo de lo que podrías arrepentirte en el futuro próximo es de haber tenido temor de hacer ciertas cosas en estos tiempos que transcurren actualmente. El presente se muestra como un periodo en el que simplemente debes desatar todo lo romántico que pueda estar contenido en tu interior. Tienes un carácter verdaderamente interesante a la hora de mostrar afecto, pero por algún motivo has estado conteniéndote de ello. Puede tener que ver con recuerdos de personas o relaciones del pasado o cualquier clase de inseguridad con tu pareja que haya aparecido por sí sola. A veces la inseguridad es irracional. Quítate todo ese peso de encima y simplemente déjate llevar. Todo va a fluir de una forma espectacular con tu pareja, hablando, entendiéndoos y activando vuestras emociones. Todo va a estar bien, ya verás. Si estás soltero o soltera, este va a ser un periodo en el que las relaciones transitorias no se verán demasiado favorecidas. Puedes conocer a una persona fascinante y vas a querer iniciar algo realmente estable con él o con ella. Y lo mejor de todo es que va a salir muy, muy bien. Para el tema energético, el balance energético que sentirás en este día va a ser producto de algunas dinámicas cósmicas bastante interesantes, las cuales estarán enviándote energías muy fascinantes que influirán en ti un estado de serenidad y comodidad que no desaparecerán por nada ni por nadie. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no tendrás ninguna clase de miedo escénico el día de hoy, por lo que serás el cantante más animado del karaoke o el conferencista más eficaz de la sesión para comunicar tus ideas. Este será entonces un día fantástico para hacer cosas nuevas, expandir tus palabras, hacer que tu mensaje llegue a los demás pues a través de eso, tu forma de expresarte y tu forma de ser. También ten cuidado con llegar tarde a algún lugar. Puede parecer algo inocente que no le hará daño a nadie, pero debes tener presente en tus pensamientos el hecho de que no todo lo negativo es físico. Puede que si lo haces acabes decepcionando a quienes menos esperas y esto solo te traería momentos negativos. También evita porque tus oídos funcionarán perfectamente el día de hoy, pero esto no detendrá a tu ser interior de estar propenso o propensando a atender las palabras de terceros en el momento oportuno. Intenta controlar estas tendencias y todo va a salir genial para ti. En caso contrario, podrías perder una oportunidad genial. Para el tema de los estudiantes, calculas demasiado cuánto tiempo necesitas para graduarte y no has estado pensando en que debes aprobar los exámenes de los próximos días para poder llegar hasta ello. Alcanza pequeñas metas, pasito a pasito, en forma de buenas calificaciones y tu graduación estará asegurada. No lo olvides. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día especial, armonioso, relajado y tranquilo. Además, con una calma y una serenidad fantásticas. En segundo lugar, con personas del signo de sagitario, sientes mucha plenitud a la hora de encontrarte con tus cuestiones, encontrarte con tus tareas personales que tengas que llevar a cabo. Y en tercer lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día ideal, con una certeza maravillosa, con una forma de entender las cosas a todo nivel, a todo lugar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, acuario. Gracias.